Buenas gente, estamos en Pokémon Stadium 2 y vamos a echar una copa, no sé cómo se llama, Pokécopa creo Vale, un segundito porque esto no sé si está puesto, opciones, complementos gráficos Brillo automático En teoría está todo bien puesto, sí, sí, vale, está todo bien puesto Vamos a echar una Pokécopa, modalidad Pokéball, creo que son de nivel 50 todos, las 4 Y voy a jugar con un equipo que es el que yo solía utilizar, no sé si es el equipo recomendado o no creo Pero bueno, yo quiero jugar con el que solía usar Y por lo general me ha ido bien Uno era Blastoise El otro era Charizard A ver si me acuerdo del equipo, porque hace bastante Otro era... Creo que solía usar uno de lucha, Hitmonlee me parece También usaba Cadabra Y a ver si me acuerdo del resto Uno era Haunter, si no me equivoco Y Raichu Raichu Y el otro era Haunter Eso seguro Que me lo he saltado Pero estoy bajando Wobbuffet Wobbuffet también lo usaba mucho Pero creo que era Haunter Porque tenía mismo destino Y cuando me veía jodido me mataba, ¿sabes? Y me llevaba uno por delante Me lo he vuelto a saltar Aquí está Creo que este es el equipo que yo solía usar Y no me iba mal del todo Vale Blastoise, Paralysis Charizard, Congelación Hitmonlee, Quemaduras Confusión Confusión tiene que ir para Haunter A Cadabra le curamos el sueño Una valla para Raichu La confusión tiene que ir para Haunter Porque Haunter Básicamente lo que voy a usar con él Es mismo destino Vale, son ocho batallas Y a ver si las gano Bueno, este primer combate va a ser muy fácil De hecho, con Charizard debería cargarme a los tres Movimientos Blastoise tiene Hidrobomba Bofetón Lodo Giro Rápido y Refugio Cadabra tiene Psíquico Puño Trueno Reflejo y Quinético Charizard tiene... No, Raichu tiene Trueno Ataque Rápido Onda Trueno y Látigo Charizard Puño Fuego Ataque Ala Gruñido y Carasusto Hitmonlee Patada Alta Bofetón Lodo Mega Patada y Meditación Y Haunter Mismo Destino Rencor Bola Sombra Y Giga Trenado Pues este es el equipo que yo solía usar para esta copa Y por lo general me daba buen resultado No se donde le he dado Empezamos con Charizard Yo creo que voy a conseguir un continuar Cadabra y... Y Raichu mismamente En teoría con Charizard debería cargarme a los tres de un ataque O sea, combate fácil O sea, de un puño fuego son todo bichos Así que... Venonat Bueno, espero que no me duerma o me haga algo raro Puño Fuego Lo mataré de un golpe Debería, ¿no? Sí, lo mato de una Seguramente mate a todos de un solo ataque Con Charizard Este equipo no es el equipo recomendado que te dan Pero... No sé, a mí siempre me ha dado buen resultado Otro puño fuego O le puedo usar ataque a la también Pero bueno Ataque a la seguramente le mataría también Pero bueno, con esto me lo aseguro Primer combate va a ser fácil Y yo voy a conseguir un continuar Que es muy importante tener alguno Más adelante los combates serán Un poquito más complicados Ya ves tú, me manda un Caterpie, ¿sabes? Contra un Charizard Pues primer continuar Caterpie no puedo hacerme nada Que tiene placaje y disparo de Mora Encima el crítico Si no hubiera sido crítico moría igual Muy fácil el primer combate Y primer continuar Obviamente hay cuatro tipos de... De Copa Está la Poké Copa La Copa Super Copa Ultra Copa Y Master Copa No usaré el mismo equipo para todas O sea, iré cambiando No sé si luego cambiará algo Porque ahora mismo Son todos de nivel 50 Luego no sé si son de 50 a 55 O cómo va eso Vale, este nadador, ¿no? Todos de agua Tiene pinta que va a ser muy fácil Vamos con Raichu Me llevo a Calabra Que tiene Puño Trueno Y Haunter Que tiene Giga Drenado Si no falla mucho Raichu Debería conseguir otro continuar De hecho, es más interesante La Copa Desafío, ¿no? Que te dan un equipo totalmente random Tiene más... No sé, tiene más mérito yo creo Porque aquí ya puedes elegir tú el equipo Y... Y sabes más o menos qué llevarte Pero en la Copa Desafío Que te dan un equipo random Dices, hostia, a ver cómo me das a paño con esto Goldeen fuera Tiene pinta de que voy a conseguir el segundo continuar Sí Y el último va a ser Remoraid, seguro Tiene toda la pinta Vale, vamos con Trueno de nuevo Al menos que yo empiece a fallar Truenos Y empiecen a hacerme Hidrobomba, Surf o cosas de estas Está hecho A ver si nos toca un combate que sea... Más o menos complicado, ¿no? Que ahí está la emoción Staryu Un Trueno y pa' tu casa A ver si no lo fallo Bueno, por lo menos este vídeo no será tan largo, supongo Porque en la mayoría de los otros he llegado a la hora Y le he pasado Estos combates primeros al ser tan fáciles Avanzo rápido Llevo 8 minutos Ahora mismo Y dos combates 4 minutos por combate Conseguimos la segunda continuación 6 combates quedan A ver si se empieza a complicar esto un poquito Montañero, ¿no? Todo de roca Bueno, tiene uno de lucha Machop Empezamos con Blastoise, obviamente Me voy a llevar a Haunter Bueno, Haunter No sé yo si es buena idea, ¿eh? Tiene más velocidad Y un giga drenado Puedo hacer bastante Cadabra con Psíquico Sí, voy a llevarme a Cadabra Aunque Cadabra y Haunter Un ataque físico Como Vagan Terremoto o algo No lo aguantan, ¿eh? Y Blastoise creo que es bastante lento Espero que no me saque un Graveler primero Y me haga autodestrucción O alguna mierda de estas Si me hace autodestrucción Sería un problema, ¿eh? Porque perdería A Blastoise Vamos con Hidrobomba Si le doy, le mato Fallo Fallo No me hagas autodestrucción, ¿eh? Risto defensa No le va a servir de nada No sé qué... Hostia, lo malo que Hidrobomba Tiene muy pocos PP O sea, tengo cuatro ataques de Hidrobomba ¿Te vas a tu casa, Graveler? Bueno, tiene bofetón Lodo Que también es efectivo contra la roca Pero... Ni comparación De todas formas No creo que falle muchas Hidrobombas Así que me tiene que dar Con los movimientos que tengo Para matarlos Cuidado que no tenga Perforador O alguna cosa de estas Que me mate de un golpe, ¿eh? Creo que ya había algunos Que los tenían No sé si en esta copa Nada, tiene pinta De tercer continuar esto, ¿eh? Tres combates De momento muy fáciles Sin reto alguno ¿Qué me vas a sacar? ¿El macho o algo? Sudogodo Este que era de tierra Tierra algo, ¿no? Tengo dos ataques de agua A su casa también Un momento muy fácil Todo esto, ¿eh? A ver si más adelante Me suponen algún reto O algo Es verdad que tengo Un equipo que es fuerte Pero bueno Tampoco es infalible, ¿eh? Porque Blastoise sí Tiene mucha defensa Yo creo Pero le metes un trueno Y a tomar por culo O un puño trueno Le quitas bastante vida Un puño trueno Creo que no le llegaría a matar Pero le dejaría muy tocado Vale, a ver Este que tiene Entropía, ¿eh? Vale, este tiene eléctricos Eléctricos Y un poco variado más Vale ¿Qué podemos sacar? Para eléctrico Creo que voy a empezar Con Haunter Me voy a llevar a Cadabra también Blastoise Ni tocarlo Charizard tampoco ¿Me llevaría a Hitmonlee? Si la cosa se complica Mismo destino con Haunter Y ala Sacrificamos a uno suyo Aunque no son tontos, ¿eh? Si te ven que haces Mismo destino Los cabrones a veces Te usan el látigo O cosas de estas Para no matarte De momento con Haunter Vamos a ir a matar Bola sombra Si luego él me hace mucho daño O algo Es cuando empezaré A usar Mismo destino Si con Haunter Puedo quitarme a dos Estaría bien A este y al siguiente Onda trueno Se veía venir Este llevaba Vaya Marga Bueno Seguimos con Bola sombra Paralizarle Es un pequeño problema Lo mismo tengo que usar El mismo destino Contra este Tiene pinta No No me ha dado tiempo Ni a usarlo Lo que pasa es que No tengo ninguno Tipo tierra Vamos con Hitmonlee Primero La patada alta Esta creo que Me hacía daño A mi o algo O solo si Lo fallaba Y me chocaba Vale Podemos Subir un poco El ataque Con meditación Y luego la patada O bofetón lodo Que es muy efectivo Y le bajo la precisión Lo mismo La mega patada Le quita más También Lo que pasa es que Tiene pinta De que me va a querer Paralizar Le voy a usar Una mega patada Porque no me interesa Que me paralice La verdad Y este no sé Que objeto lleva ¿Cómo? ¿Por qué fallas? Sí Me paraliza Y la Lo de parálisis Lo llevaba Blastoise Seguimos con mega patada Yo creo que le hará Más que la otra patada Mira Él también ha fallado Menos mal Dale Pero ¿Por qué lo fallas? Tío Esto que yo sepa No tenía muy baja La precisión No creo que lo falle Otra vez Ah pues sí Venga A la tercera Va la vencida Tío Ahí está Venga Ahí aguanta Tío Vamos con Bofetón lodo No creo que lo falle Ahora ya sí Que no Ah pues sí Con tal De dejarme mal Vale Por lo menos Me he quitado A este Vamos Dos contra dos Y Yo estoy paralizado O sea Él juega Con un poco De ventaja Ahora Bueno Este combate Está ya Más complicado Que el anterior Que los anteriores Electrode Podría Si me mata Y luego usa Explosión o algo O un palmo Voy a bajarle La precisión Chirrido No te quedes paralizado Tío Qué pena Que no Pueda curarle La parálisis Seguimos con Bofetón lodo Total Él De una hostia Me va a matar Porque me está bajando Un montón la defensa Yo soy nivel 50 Él 55 Eso por qué Insensible Le estoy quitando Le he quitado Ya casi media vida Vamos a tirar De bofetón lodo Mientras que no Me ataque Le voy bajando La precisión Luego a lo mejor Si subo Me ataque Podría cargarme A este Y al siguiente Si subo Mucho Me ataque Creo que son Cinco ataques Que puedes bajarle La precisión Seguimos con Bofetón lodo Bomba sonica Si me da Me va a hacer Bastante daño No sé yo Si me sale rentable Subir el ataque Pero lo vamos a probar Meditación Lo que pasa es que Como me de Yo creo que De una o dos hostias Me mata Eso no Pues me he bajado Bastante la defensa Para Lo que pasa es que Ese ataque A lo mejor No es un ataque físico Subimos el ataque Y lo vamos a subir Un poquito más Porque como le metan Luego una patada De esas Me lo cargo De una hostia Lo raro es que No se haya quedado Vale ahora si Lo que estaba diciendo Lo raro es que No se haya quedado Paralizado Ningún movimiento Yo creo que Con dos veces Que subo a mi ataque Lo sube bastante Vale vamos a pegarle Una mega patada Y lo mandamos Para casa Si le doy Claro Y luego al siguiente Le hago una patada Alta de esas Dependiendo quien sea A ver a quien me saca El combate Yo creo que lo tengo Ganado ya Porque Cadabra Es bastante rápido Y con un psíquico Va a reventar Y más a Unekans Si el combate Está ganado Vamos a hacer Una patada alta De estas Bomba Lodo Bueno esto A Cadabra Le puedo hacer Bastante daño También Si De todas formas Cadabra Es más rápido Y de un psíquico Debería matarlo Confieba un poquito Más en que Himoli Pudiera hacer Algo más Muy efectivo Le mata Si le mata Bueno este combate Ha costado más Porque he perdido A dos Tampoco ha sido Excesivamente Complicado Pero bueno Va aumentando un poquito La dificultad Aquí no he conseguido Continuar ¿Cómo es que me ha fallado La lógica? Pues no lo sé Tío Cuatro combates Vanillat Continuar Esta tiene pinta De tipo normal Sí Tipo normal Bueno normal Un poquito agua Y planta Vale Hitmonlee Tiene que salir Supongo que empezará Él con Mil Tank Algo me da Y ese Mil Tank Va a tener terremoto Seguro Así que Haunter Creo que empezaré Con Hitmonlee Por si él empieza Con Mil Tank Segundo ¿A quién me puedo llevar? Tiene dos de agua Dos de agua Voy a llevarme A Raichu También Y Podría llevarme A Blastoise No Hombre Si me saca Al de planta A lo mejor Está Un pequeño problema O a Charizard Charizard es que puede estar En bastante desventaja Voy a llevarme a Calabra Calabra siempre rápido Y De un psíquico Hace bastante A ver si me saca A ver si me saca Mil Tank Se veía venir Todavía recuerdo Algunas cosas Hace bastante Que lo jugué Patada S Alta La S Era super alta ¿No? Yo imagino Eso tiene que hacerle Bastante daño No le he matado Uff Que asco de movimiento Tío Venga tonto Encima me insulta Pasa que agarija De puta Vamos con el mismo Patada alta Pégale Venga coño ¿Cómo te vas a sentir Atraído por una mierda Baca tío? Golpe cuerpo ¿No? Ha sido eso No me he fijado Tiene pinta Pérate Porque lo mismo Me mata Heelmonlee Es el El más importante Que tengo Ahora mismo En el equipo Me lo mata Tío De todas formas Con cadabra Lo fundo Supongo que tendrá Terremoto Golpe cuerpo Atracción Y Desenrollar Tal vez No sé He empezado mal Porque Debería haber ganado Yo el combate Soy yo más rápido Y de un psíquico Le mando para su casa Así que igual Vamos las cosas Y luego al siguiente Debería atacar yo También primero Creo que usaré Reflejo ahora Me ayudará bastante Creo que era para Ataques físicos ¿No? Reflejo Y el de especiales Es pantalla luz La puto calor Que hace Estamos ahora mismo A 40 grados Me parece que hay Córsola Puño trueno No creo que lo mate No creo que lo mate No soy tipo eléctrico Si no Si que lo mataba Terremoto ¿No? Hostia Mantospejo Que cabrón Me va a matar Si Hostia No contaba con el Mato espejo Es verdad Es muy común En consola Vale Un trueno Le mato Y Estoy en problemas Porque como Trae uno De tipo normal Luego Tengo las de perder No se si paralizar Al siguiente O Ir a truenos Tenía otro de agua A ver si me lo saca Estaría bien Uno contra uno Vamos O le paralizo O tiro de truenos Snubbull Tampoco impone mucho Le voy a paralizar Tenemos más o menos La misma salud De hecho tengo yo más Mordisco o algo ¿No? Derribo Vale Esto le golpea A él también Espero que no me haga Mucho daño Perfecto Trueno A ver Un ataque rápido No Sabes Perfecto Aguanta Un ataque rápido Pues he ganado Ataque rápido Y palmas Muertecillo Este me ha costado más Si me hubiese sacado otro Que no fuera Snubbull Por ejemplo El Chansi Creo que la cosa Podría haber Acabado distinta Vale Llevamos cuatro batallas Si no me equivoco Ah no Cinco Pues tres combates Quedan Y tengo dos Continuar No Tengo tres Claro Las tres primeras batallas Vale Este tiene pinta De tener de fuego De fuego Por supuesto Bueno Tres de fuego Uno veneno Creo que Trueno a Gligar No le hacía nada Sé que A Persian Me lo va a sacar Casi seguro Himoli Puede ir muy bien Contra el Hundur ese Y contra Persian No creo que empiece Con Persian Supongo que empezará Con Kilava A lo mejor Vamos con Blastoise Con Hidmon Lee Charizard Electaboot Es un problema Y Calabra Puede ser un Problema Contra Hundur Y Gligar Haunter No me convence Para esta Tampoco Creo que voy a ir Con Charizard Aunque esté El Electaboot Por ahí Voy a ir con Charizard Si Es rapidillo Y por lo menos Un puño fuego O algo Podrá hacerlo Yo A ver Quién me saca Electaboot Hostia No sé Si Seguir Con Blastoise Tenías Bofetón Lodo ¿No? Vamos Con Bofetón Lodo Puño Trueno Bueno Si me paraliza Tengo para curarme Lo que pasa Que no va a aguantar Una mierda Voy a tirar De Bofetón Lodo Para bajarle La precisión Aunque Blastoise Está Básicamente Muerto No No pensé Que fuera A empezar Con este Y ¿Quién saca ahora? Charizard Porque Hitmonlee Prefiero guardarle Pero es que Charizard Vale Se me ha cortado No sé por qué No sé cuánto hace Que se me había cortado Voy a mirarlo Vale Si Se me había cortado La grabación Pero Apenas se ha cortado Más que unos segundos Me habían matado A Blastoise Y he sacado A Hitmonlee Ahora Creo que Me voy a tirar De bofetones Lodo Para bajarle La precisión Que falle Todo lo que pueda Y subir mi ataque Y luego Ir atacando Porque Tengo a Charizard Pero es que Charizard Contra este Es un problema Ladrón Vaya hielo Vale Eso me da igual Quiero bajarle La precisión Todo lo que pueda Para chetarme Yo Bueno Rapidez No va a fallar Nunca falla Suave Me ha quitado Un huevazo A ver Si empieza A usar rapidez Todo el rato Debería atacarle Ya Vamos a empezar A subir El ataque No creo Que pueda subir Mucho El ataque Como me haga Un crítico De hecho Espero que no me mate Del siguiente ataque Vale Vamos con la patada alta Si para el siguiente Soy yo más rápido Lo mismo Puedo Hacerle bastante daño Que no sea crítico Vale Si fallo Estoy muerto Bastante mal Osea Tengo Prácticamente Me queda uno Y el tiene dos Todavía Espero ser yo Más rápido Percian Seré yo Más rápido Espero que si No Que putada Dios Si hubiera sido yo Más rápido Si hubiera sido yo Más rápido Y le pegase Lo mismo Le mataba No pasa nada Vamos con Charizard No creo que él tenga Trueno Ni nada De eso Hay que tirar De puño Fuego No se No se No se Bajarle El ataque Creo que no Me sale rentable Ladrón Antiquen Vale Vale Eso es para la congelación Así que da igual Le he quitado más de lo que esperaba Supongo que tendrá cuchillada o alguna cosa de esas Bola sombra Cuchillada ladrón Y bola sombra Vale A ver si le hago crítico Estaría bien Vale Me he quitado a Percian No está mal Creo que era el que más problemas me podía causar Uno contra uno A ver quién es Quilaba Vale Puño fuego Nada Bajarle la velocidad Es tontería Bajarle el ataque Puede ser útil Bajarle el ataque Aunque supongo que me hará ataques especiales Vamos con ataque A la Y Hostia contra hostia A ver quién gana Le he hecho por lo menos Tres o cuatro ataques Rueda fuego No me va a hacer una mierda Esto no me hiere por turnos Ni nada Que yo sepa Vale Hazle crítico No sé si le mataré Del siguiente ataque Bueno Creo que tengo el combate ganado Porque está usando ataques de mierda Al menos que ataque rápido Espero que no sea crítico Nada No sé qué ataques tendrá el Quilaba Pero A ver si le mato de esta Sí, ya está No sé qué más Pokémon tenía él Pero Bueno La habría ido mejor Si me sacara otro Yo creo Fin del combate Supongo que ganaré la copa ¿No? Porque me quedan dos combates Y Y tengo tres continuar Así que Mucho la tengo que cagar Ya me ha pasado alguna vez Que he acabado ahí Con cuatro o cinco continuares Y luego la última batalla O la penúltima No había forma de ganarla Vale Este va a tener De hielo Puede que alguno psíquico Tipo Jinx Y de agua ¿No? Sí Hielo Vale A ver quién va Creo que Tauros Va a salir Vale Cadabra y Raichu Deberían salir Haunter No sé si tiene desventaja Contra Snaisle Creo que sí ¿Quién puede ir bien Contra Tauros? Haunter Y con el gigatrinado A Delivir No sé si le hace mucho Porque es volador Hombre Charizard Puede ir bien Contra Sneasel Y Delivir Pero muy mal Contra Tentacruel Y Vaporeon Así que Charizard Creo que no me la voy a jugar Con él Blastoise Puede ir bien Sí Blastoise Creo que puede ir bien Vamos a ir con Blastoise Con Cadabra Y con Raichu Prefiero asegurar Yo sé que Tauros Me lo va a sacar Sí o sí Ahí está Tauros Puede que tenga trueno Hidrobomba Prefiero hacerle daño Fuerza Suave Me ha quitado bastante Más de lo que pensaba Yo debería quitarle más Yo creo Sí Si me quito a Tauros Tendré el combate Prácticamente hecho Este es el único Que me puede ocasionar Algún problema Vale Yo creo que el mío Aguantaría otro golpe más Si no le mato Crítico Perfecto A Blastoise Le doy ya prácticamente Por perdido Así que tiraré De Hidrobombas Para quitar Todo el daño que pueda Vaporeon Hidrobomba Entonces no Porque no le va a quitar nada Podría bajarle la precisión Sí Vamos a bajarle la precisión Aunque si voy a sacar ahora Raichu Yo creo que De un trono le mato Y da igual Bajaré la precisión Pero bueno Bola Sombra Vale pues Estaba pensando Digo A lo mejor saco primero A Cadabra Pero A Cadabra no La furia del combate Continúa ¿Y ahora qué? Eso no hizo mucho daño Obviamente me va a matar él a mí El objetivo Se ha rehabilitado aún más No sé si de este golpe Me mata Pero del siguiente seguro No pues Ha fallado El entusiasmo de la multitud Crece con este combate Podría subir mi defensa Si subo mi defensa Lo mismo aguanto más Primero voy a bajarle Toda la precisión Que pueda Niebla Eso ¿Qué coño hace? Cambios de estar Eso no le quitará La precisión ¿No? No sé qué hace niebla La verdad Vale A la siguiente Si que me mata Giros rápidos Que es una mierda Movimiento Eso no le va a hacer nada No me uses niebla otra vez Mordisco Vale Ha fallado Este debería ser En teoría El último movimiento Que le baje la precisión Luego debería decirme La precisión No puede bajar más O Directamente No sale Que le baja Colpe crítico Vale Vamos con Raichu Cadabra ni de coña Contra este Porque es que El mordisco Le hace mucho daño Y la bola sombra Más aún Un trueno Le mato Y luego Al siguiente Le paralizo A ver el siguiente Quien es El combate El combate Parece Reno Falla tío No falles Niebla Creo que si Que quita La Lo de la precisión Lo de la niebla Venga Venga coño Aguanta Bueno Un ataque rápido Esto no me mata Ni de coña Oye pues El ataque ese de niebla Yo nunca lo he usado Tampoco es tan malo Esto debería matarle Y si el siguiente Es de tipo agua Le voy a torturar Un poco Aunque Raichu muera Le paralizaré Le bajaré La defensa A ver si es de agua Aunque lo mismo Le hago un trueno Y le mato Si es de agua O de hielo Tenta cruel El psíquico En teoría Creo que es efectivo Contra este ¿No? Vamos a paralizarle No pasa nada Te voy a paralizar otra vez Tóxico Venena Meto lo que quieras Si yo al Raichu Ya le doy por muerto Cúrate de esto Otra vez A ver si ahora puedes ¿Qué? ¿Ya no te curas? Seguramente esta Me la enchufe Ahí está El Raichu Que tenía una Vaya milagro Tal vez No, no Le puedo bajar La defensa Pero es que realmente No le voy a hacer Ningún ataque físico Nada Voy a meterle Un trueno Y fuera No falles No falles tío Repetición Vaya mierda Movimiento ¿Sabes? No te suaves Creo que con esto No puedo cambiar al Pokémon De un trueno No creo que lo mate Aunque sea de tipo agua No sé Me suena que no No, no le he matado Surf Me va a matar Seguro Ah, no Vale Tenemos un último movimiento No Pensé que tendríamos Algún último movimiento Pero no De todas formas Le meto un psíquico Con cadabra A un puño trueno Y se va a la mierda Quiero meterle un psíquico A ver si es efectivo Contra este Porque no me queda claro A ver si pone Si es muy efectivo Si es muy efectivo Claro Es tipo veneno Veneno agua De momento En esta copa No he tenido combates Realmente complicados O sea Se me ha hecho Bastante fácil Queda el último combate Y aquí la cosa Puede cambiar Pero por lo general Bastante facilito ¿Qué tal? ¿Eh? No te creas tan bueno ¿Cómo que no? Si soy tu pro Vale A ver este ¿Qué tiene? Porque hay veces Que en los combates Finales Te sacan un miau O cosas de estas Psíquico He notado un golpe Tu poder se sale De lo normal Bueno Creo que ha dicho eso ¿No? Raichu Slowpoke Natu Groundlight Vale Y sospecho Que Raichu Lo va a sacar Y clefable Me da que también Raichu Estaría bien Contra Slowpoke Y Natu Cadabra Puede estar bien También Contra Natu Slowpoke Y un poco De todo ¿No? Hitmonlee Creo que El El que tiene Arriba El Smergle O algo así Se llama Creo que es De tipo normal Así que Hitmonlee Iría bien Contra El Más o menos Se quien sacar Creo que Todos han luchado Ya alguna vez Bueno Haunter No lo he usado Mucho La verdad Pero bueno Cadabra Raichu Y Hitmonlee ¿En qué orden? Vamos a empezar Con Raichu Me llevo A Hitmonlee Y a Cadabra Vamos a ver Que tal Sale esto No tiene Un equipo Realmente Muy complicado Depende mucho Del orden En que saquemos Vale Este era Para Hitmonlee Pero bueno Va a tirar Raichu De él Le voy a paralizar Supongo que tendrá Fuerza Movimiento sísmico Me ha quitado bastante Voy a tirar Voy a tirar De Raichu Que sea lo que tenga Que ser No falles Tío ¿Por qué falla? Un golpe más Y me mata Y yo no creo Que le mate Del trueno Le he paralizado Todo muy bien Pero Como falle Me va a matar Y no le voy a haber Hecho daño ¿Por qué ataca Él otra vez? Me tocaba atacar A mí No lo entiendo Vale Está paralizado Y yo Estoy muerto Vamos con Hitmonlee Obviamente Empezó mal Si le mato De un golpe Creo que Debería subir Mi ataque Voy a subir Mi ataque Primero No creo Que él tenga Nada Que Me lo cambia Que cabrón Slowpoke Con Psíquico Debería quitar A Hitmonlee Claro Yo he perdido A Raichu Que me venía Bien contra este Voy a sacar A Cadabra Si me usa Psíquico No me va a quitar Una mierda Y Cadabra Tiene puño Trueno Es que No me la puedo Jugar con Hitmonlee Porque es que Como tenga Psíquico Me lo funde Y son Tres contra Uno Ya Vale A ver si Lo mantiene Si no No Pues el siguiente Se come el puño Trueno Será Smergler Supongo Raichu Raichu Vale Bueno Ya sabemos El equipo Que tiene Cadabra Debería Matar a Raichu Vamos con Psíquico Tenemos que ganar Esta A Raichu Como sea Vale Podría atacar De nuevo No Rayo Bueno Un rayo No me va a matar Me deja Bastante tocado Yo creo que Debería matarle Con un psíquico Y luego Me sacará A Smergler Supongo Si me saca Smergler Tiro de psíquicos Y Contra Slupok Pues No lo sé A lo mejor Si Hitmonlee Le hace un crítico O algo Se lo carga Porque si no Vamos a estar aquí Todo el rato Campeando El Pokémon Vale Slupok Bien Puño Trueno Si lo hubiera Paralizado Habría sido La hostia Escavar ¿No? Vamos a usar Reflejo El combate A ver si lo aguanto Con reflejo Y luego quedaría Si le mato Quedaría Hidmonlee Contra Smergler No Hidmonlee Está muerto No lo sé Ataques físicos Menos mal que usado Reflejo A ver Pokémon No Hidmonlee Está vivo Vale Pues entonces Hidmonlee Contra Smergler Y le fundo Y le fundo Vale Podría usar Quinético Y bajarle Un poco La precisión ¿No? O asegurar Y meterle Un psíquico Mira Este está paralizado Voy a bajarle Un poco La precisión El cadabre Está muerto Lo que pasa es que El quinético No suele tener Mucha precisión Falla Perfecto Voy a bajarle Un poco Más la precisión Voy a torturarle Un poquillo Hasta que me mate Nah Tío No creo Que falle Otra vez Que putada Bueno No me la voy a jugar Así que le voy a meter Una patada Podría subir Mi ataque Ahora Pero Es que Movimiento sísmico Contra lucha No sé si hace Mucho daño De todas formas Yo creo que A lo mejor De una patada Le mato No necesito Subir mi ataque Ni nada Patada alta Crítico Muy efectivo Muerto Gane la copa Ya tenemos Un ganador Enhorabuena La cinta De 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 la cinta Sí, sí Yo Pues Como os decía El equipo este Ha venido bastante bien Suele ser Tiene bastante diversidad Y es bastante útil O sea Es un equipo fuerte Que es posible Que a lo mejor No ganes A lo mejor Esta copa Sí, ¿no? Pero la siguiente Si usas este equipo O la siguiente Sí que puedes tener Alguna complicación Pero ya os digo Que yo Lo uso Para esta copa No me gusta repetir No me gusta repetir Equipos En distintas copas Me gusta que Que vayan cambiando Todo Vale Pokecopa Hecho Tengo una Faltan tres La copa fantasía Es una Y la supercopa Una Claro Esto es la ronda Uno Luego tienes que vencer A los líderes De gimnasio El alto mando El campeón Y tal Y al rival El rival Es jodido Porque te saca Un Lugia Un Jojo Y un Y un Mewtwo Me parece Es un combate Bastante complicado Él lleva tres Pero tú puedes llevar A seis Y los seis luchan O sea Es una Una pelea de estas De llevar bastante A Wubufet Y Y Haunter Con mismo destino Así te lo puedes sacar Si no Yo creo que es casi imposible Vale Pues gente Poco más Vamos a dejar aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo